Hermanos y hermanas, estoy agradecido de estar con ustedes en esta sesión de apertura de la Semana de la Educación de 2017 en BYU. El tema de este año viene de Doctrina y Convenio 5024, con especial énfasis en estas palabras. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz. Voy a abordar este tema con un enfoque diferente del que se pudiera esperar, al exponer e ilustrar algunas formas muy astutas y efectivas con las que el inicuo evita que las personas progresen y reciban más luz. Muchos principios del Evangelio vienen en parejas, es decir, que el significado de uno está incompleto sin el otro. Hoy quiero referirme a tres de estas parejas doctrinales. El primero, albedrío y responsabilidad, misericordia y justicia, y fe y obras. Cuando Satanás tiene éxito dividiendo estas parejas doctrinales, comienza a causar estragos en la humanidad. Esa es una de sus estrategias más astutas para evitar que las personas progresen en la luz. Ya se sabe que la fe sin obras no es realmente fe. Mi enfoque principal será en los otros dos pares doctrinales. Primero, ilustrar cómo el evitar la responsabilidad afecta el albedrío. Y en segundo lugar, cómo negar la justicia, tal como se refiere en el libro de Mormón, afecta la misericordia. El libro de Mormón nos enseña que somos agentes para actuar y no para que se actúe sobre nosotros, o ser libres para actuar por nosotros mismos. Esta libertad de elección no fue un regalo de albedrío parcial, sino del albedrío 100% total y completo. Este era absoluto en el sentido de que el único Padre perfecto nunca forza a sus hijos. Nos muestra el camino y puede incluso mandarnos, pero, no obstante, podrás escoger según tu voluntad porque te has concedido. Asumir responsabilidad y ser testigos de nuestras elecciones son principios complementarios del albedrío. La responsabilidad es reconocernos a nosotros mismos como la causa de los efectos o resultados de nuestras elecciones, buenas o malas. En el lado negativo está el que siempre seremos dueños de las circunstancias de las malas decisiones. Con excepción de los inocentes, como los niños pequeños y los intelectualmente discapacitados, la doctrina del Evangelio nos enseña que cada persona es responsable por el uso de su albedrío y serán castigados por sus propios pecados. Esto no es solo un principio celestial, sino una ley de la naturaleza. Cosechamos lo que sembramos. Lógicamente, entonces, el albedrío total y completo viene con una responsabilidad total y completa. Así pues, recordad, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo, pues sé aquí, sois libres. Se os permite obrar por vosotros mismos, pues sé aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Una de las estrategias más astutas de Satanás para obtener control de nuestro albedrío no es un ataque frontal a nuestro albedrío, sino un astuto y sutil ataque a la responsabilidad. Sin responsabilidad, toda buena dádiva de Dios podría utilizarse para fines malvados. Por ejemplo, la libertad de expresión sin responsabilidad puede utilizarse para crear y proteger pornografía. Los derechos de una mujer pueden ser distorsionados para justificar un aborto innecesario. Cuando el mundo separa la elección del rendir cuentas, se dirige a la anarquía y a una guerra de voluntades o supervivencia del más fuerte. Podríamos llamar al albedrío sin responsabilidad el principio de Corior, como leemos en el libro de Alma, que todo hombre conquistaba según su fuerza y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cualquier cosa. Al quitar las consecuencias negativas, ahora se tiene un albedrío desenfrenado, como si nunca se tuviera que rendir cuentas. Si Satanás no tiene éxito en separar totalmente el albedrío de la responsabilidad, uno de sus planes de respaldo es en minimizar los sentimientos de responsabilidad, lo que podríamos llamar el principio de Neor, también que se encuentra en el libro de Alma. Que todo el género humano se salvaría en el posterior día y no tenían por qué temer ni temblar, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al final todos los hombres tendrían vida eterna. Qué atractiva oferta para aquellos que buscan la felicidad en la maldad. El principio de Neor depende totalmente en la misericordia y niega la justicia, o una separación de la segunda pareja doctrinal antes mencionada. Negar la justicia es el gemelo de evitar la responsabilidad. Son esencialmente lo mismo. Una estrategia común de cada anticristo del libro de Mormón fue separar el albedrío de la responsabilidad. Comed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Fe sin obras, misericordia sin justicia y albedrío sin responsabilidad son todos diferentes versos de la misma canción seductora y condenadora. Con cada uno, el hombre natural rechaza la responsabilidad en un intento de adormecer su conciencia. Es similar a la práctica de principios del siglo XVI del pago de indulgencias, pero mucho más fácil. De esta manera es gratis. No es de extrañarnos que el camino amplio se llene con muchos. La ruta es un desfile libre de culpa hacia la salvación, pero es en realidad un desvío hábilmente disfrazado hacia la destrucción. El albedrío sin responsabilidad es una de las doctrinas de todo anticristo. Muy astuto en su naturaleza y muy destructivo en sus resultados. Para ilustrar mi punto, quisiera compartir una lista de cosas que Satanás tienta a la gente a decir o hacer para evitar que sean responsables. Esta lista no incluye todo, pero creo que cubre sus tácticas habituales. Comienzo con culpar a otros, como cuando Saúl desobedientemente tomó de los despojos de la guerra de los amalecitas. Y luego, cuando Samuel lo confrontó, él culpó al pueblo. Número dos. Saúl entonces racionalizó o justificó su desobediencia al afirmar que el ganado guardado era para sacrificio a Jehová. El número tres es elaborar excusas, las cuales vienen en mil variedades, como esta de la manilemuel. ¿Cómo es posible que el Señor entregara alaban en nuestras manos? He aquí, él es un hombre poderoso y él puede ordenar a cincuenta. Sí, incluso puede matar a cincuenta. Entonces, ¿por qué no a nosotros? Después está minimizar o trivializar el pecado, que es exactamente lo que Neor promovió. Esconderse es una técnica evitativa común, una táctica que Satanás usó con Adán y Eva después de que comieron del fruto prohibido. Muy relacionado con el esconder está el encubrir, lo cual trató de hacer David para que nadie se enterara de su aventura con Betsabe. Después está el huir de la responsabilidad, lo que Jonás intentó hacer. Abandonar la responsabilidad es similar, tal como cuando Coriantón abandonó su ministerio en pos de la ramera Isabel. Lo siguiente en la lista es negar o mentir. Y Saúl dijo, he cumplido con el mandamiento del Señor. Y Samuel dijo, ¿qué significa entonces este valido de ovejas en mis oídos? Revelarse es la siguiente. Entonces, Samuel reprendió a Saúl por su rebelión. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquel que se revela también se queja y murmura. Y se quejaron contra Moisés todos los hijos de Israel y le dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Encontrar errores y enojarse están estrechamente asociados. Y aconteció que Lamán estaba enojado conmigo y también con mi padre y también Lemuel. Eso lleva a hacer demandas y reclamar derechos. No creemos que nuestro hermano menor nos gobierne. Y aconteció que Lamán y Lemuel me tomaron y me ataron con unas cuerdas y me maltrataron mucho. Después está el comenzar a dudar, perder la esperanza, abandonar y renunciar. Nuestro hermano es un tonto porque no creyeron que podría construir un barco. La autocompasión y la victimización son muy comunes. He aquí, hemos padecido en el desierto estos muchos años y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia, sí, y hubiéramos podido ser dichosos. Después está la indecisión o el estar en un estupor espiritual. La ironía de la indecisión es que si no tomas una decisión a tiempo, el tiempo tomará una decisión por ti. El gemelo de la indecisión es la postergación. Más he aquí, vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya. El miedo también se relaciona con el ocultar. Y tenía miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y el último que voy a mencionar aquí es el permitir o ayudar a otros a evitar la responsabilidad. Como cuando Elí falló en disciplinar a sus hijos por sus graves pecados y fue arrepentido por el Señor. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y has honrado a tus hijos más que a mí? Ahora, cuando consideras esta lista que acabo de presentar con Lamán y Lemuel en mente, se verá que eran culpables de casi todo lo que se encuentra en la lista. Es esta lista la que destruyó a Lamán y Lemuel. Es una lista extremadamente peligrosa. Cuando leemos primer y segundo Nefi, solo podemos tratar de imaginar lo difícil que fue para los miembros de la familia de Leí salir de su casa, obtener las planchas de bronce, acampar durante ocho años en el desierto y construir un gran barco transoceánico. La responsabilidad que enfrentó la familia fue realmente formidable. Y aún tan difícil como puede ser una responsabilidad, la dificultad es la excusa que la historia nunca acepta, como tan gratamente se ilustra en el caso de Lamán y Lemuel. Las situaciones difíciles son las pruebas de fe de uno para ver si seguiremos adelante con un corazón creyente o un corazón dudoso, si acaso. Una situación difícil revela el carácter de una persona e incluso lo fortalece, como ocurrió con Nefi, o lo corrompe, como ocurrió con Lamán y Lemuel, que personifican lo que significa ser irresponsable. Es importante reconocer que las excusas nunca igualarán los resultados. En el caso de Lamán y Lemuel, todas las excusas del mundo nunca podrían obtener las planchas. La razón por la que Nefi obtiene las planchas y Lamán y Lemuel no, es porque Nefi nunca fue a la lista de antirresponsabilidad. Él era un campeón, y los campeones no se vuelven hacia esa lista. Como el élder David B. Hyde, del Quórum de los Doce, declaró, un hombre determinado encuentra la manera, el otro encuentra una excusa. Si la lista de antirresponsabilidad es tan peligrosa, ¿por qué tantas personas van ahí tan frecuentemente? Es porque el hombre natural es irresponsable por naturaleza. Va a la lista como un mecanismo de defensa para evitar la deshonra y la vergüenza, el estrés y la ansiedad, y el dolor y las consecuencias negativas de los errores y el pecado. En lugar de arrepentirse para eliminar la culpa, la suaviza con excusas. Le da esta sensación de que su entorno o alguien más tiene la culpa, y por lo tanto no necesita arrepentirse. La lista de antirresponsabilidad podría también llamarse la lista antife, porque detiene y mata el progreso en su camino. Cuando Satanás tienta a una persona para eludir la responsabilidad, esa persona sutilmente rinde su albedrío, porque la persona ya no tiene el control o el actuar. Por el contrario, se convierte en un objeto sobre el cual se actúa, y Satanás astutamente comienza a controlar su vida. Es importante tener en cuenta que todos de vez en cuando fracasamos en intentar el éxito. Tal como Néfi lo hizo con sus hermanos los primeros dos incentos al ir a Jerusalén para conseguir las planchas. Pero los valientes aceptan la responsabilidad de sus errores y pecados. Se arrepienten, se ponen de nuevo en sus pies, y siguen avanzando con fe. Pueden dar una explicación o alguna razón por la falta de su éxito, pero no una excusa. A primera vista, podría parecer que Adán estaba culpando a Eva cuando dijo, la mujer que me diste. Sin embargo, cuando Adán añadió posteriormente el, y yo comí, se nos da a entender que él aceptó su responsabilidad por sus acciones y daba una explicación, no culpando a Eva. Eva, a su vez, dijo, yo comí. Ir a la lista de antirresponsabilidad es un acto de autotraición. Es rendirse sobre uno mismo y a veces los demás. Mientras comparto las siguientes historias, espero que puedan ver cómo ir a la lista de antirresponsabilidad es contraproducente, incluso si tienes razón. Historia número uno. El centro de distribución. En el 83, algunos socios y yo comenzamos una nueva compañía que enseñaba seminarios de gestión de tiempo, creábamos y vendíamos planificadores. Para los seminarios empresariales, enviábamos a nuestros asesores a la sede del cliente, donde enseñaban en los centros de capacitación corporativa. Antes del seminario, dos empleados de nuestro centro de distribución preparaban y enviaban varias cajas de materiales, tales como planificadores diarios, carpetas y formularios. También se incluía una guía del seminario para participantes, con un centenar de páginas con citas, espacios para escribir, gráficos e ilustraciones. Los dos empleados del centro de distribución normalmente enviaban el material 10 días antes del seminario. En el momento en el que se produjo el siguiente incidente, estábamos enseñando alrededor de 250 seminarios cada mes. Con tantos envíos de materiales, estos dos empleados a menudo cometían errores, como no enviar suficientes cantidades, omitir ciertos materiales, o no los enviaban a tiempo. Esto se convirtió en una irritante y a menudo vergonzosa frustración para los consultores. Cuando ocurrieron estos problemas, la división del seminario presentó una queja contra mí, ya que el centro de distribución era una de mis responsabilidades. Cuando hablé con estos dos empleados acerca de los errores y las mejoras en el sistema, nunca quisieron aceptar la responsabilidad por los errores. Culparon a otros, diciendo cosas como, no es culpa nuestra, la división del seminario llena la fórmula de solicitud de suministros de manera incorrecta, y enviamos el paquete exactamente con sus especificaciones. Es su culpa. Otra excusa era, la división de kits individuales del seminario las empacó con errores, y nosotros enviamos los kits como ellos nos lo dieron. Es su culpa. Parecía que estos dos empleados nunca eran los responsables de los errores, así que los errores continuaron. Entonces, pasó algo crítico. El director de capacitación de una gran corporación multinacional asistió a uno de nuestros seminarios y estaba tan encantado que nos invitó a enseñar un seminario piloto a sus cincuenta y tantos altos ejecutivos. El día del seminario, nuestro asesor llegó y abrió las cajas de materiales y descubrió que las guías de seminario no estaban. Sin estas guías, ¿cómo los participantes seguirían los temas y tomarían notas? El director de formación se paralizó de miedo. Nuestro asesor hizo lo mejor que pudo al asegurarse de que cada participante se le diera un bloc de hojas donde pudiera tomar notas a través del día y todo estuviera razonablemente bien, incluso sin las guías. Muy avergonzado y enojado, el director de formación llamó a nuestra división de seminario y dijo, ustedes nunca enseñarán aquí otra vez. ¿Cómo pudieron haber cometido un error tan vergonzoso y inexcusable con nuestro seminario piloto? Uno de los vicepresidentes de nuestra división de seminario me llamó y dijo, esta es la última vez. Estamos a punto de perder una cuenta de un millón de dólares debido a los errores del centro de distribución. Simplemente no podemos tolerar más errores. Y como uno de los dueños de la empresa, tampoco podría tolerar este tipo de errores. Pero al mismo tiempo no quería ver a estos dos padres de familia despedidos. Después de pensar en las posibles soluciones, decidí implementar un sistema de incentivos para motivar a estos dos hombres a tener más cuidado. Por cada seminario enviado correctamente, ellos recibirían un dólar extra, haciendo posible que tuvieran 250 dólares más cada mes, esperando que eso los entrara en la calidad. Pero si cometían un error, perderían un dólar. Pero no se me hacía mucho. Así que también decidí incluir dos bonos de 100 dólares, si no había errores. Con el primer error, no solo perderían un dólar, sino también el primer bono de 100 dólares. Si cometían dos errores, perdían el segundo bono de 100 dólares. También les aclaré, si hay un error, perderán su bono, independientemente de quién lo cometió. Son 100% responsables de ese envío. Pero eso no es justo, respondieron. ¿Qué pasa si la división del seminario llena el formulario de solicitud de suministros incorrectamente y, sin saberlo, enviamos el material con sus errores? Les dije, perderían su bono. Ustedes son 100% responsables del éxito en este envío. Pero eso no es justo. ¿Qué pasa si enviamos el paquete a tiempo, pero la compañía de transporte es la entrega tarde? Les dije, perderán su bono. Son 100% responsables. Eso no es justo. ¿Qué sucede si la división de carpetas comete errores al empacar los kits individuales del seminario? No nos puedes culpar por sus errores. Ustedes perderán su bono, les respondí de nuevo. Ustedes son 100% responsables por el éxito de ese envío. ¿Estoy siendo claro? Eso no es justo. Bueno, no parece justo, pero así es la vida. Ustedes perderán su bono. Lo que hice fue eliminar la lista de antirresponsabilidades como una opción para ellos. Ahora entendían que ya no podían culpar a otros, dar excusas o justificar sus errores, incluso cuando tenían la razón y era culpa de alguien más. Lo que sucedió después fue fascinante de observar. Cuando recibían una orden de la división de seminario, los llamaban para revisar con ellos el formulario artículo por artículo. Asumieron la responsabilidad de corregir los errores cometidos por la división del seminario. Empezaron a leer los documentos de la empresa de envíos para asegurarse que el envío se ingresara correctamente. Empezaron a marcar las cajas de cartones del envío como 1 de 7, 2 de 7, etc. Con el contenido del paquete escrito en el exterior de la caja. Empezaron a enviar los paquetes tres o cuatro días antes de lo que lo hacían antes. Unos días antes del seminario, llamaban a la empresa cliente para verificar que el envío hubiera llegado y el contenido que traía. Si de alguna manera habían omitido cualquier material, tenían tres o cuatro días adicionales para enviar los artículos por correo exprés. Los errores finalmente se detuvieron y empezaron a ganar su bono mes a mes. Fue una experiencia impactante para ellos al aprender de primera mano el poder, el control y la recompensa de ser 100% responsables. Lo que aprendieron estos dos empleados es que cuando culpaban a alguien más, cedían el control del éxito del envío a otros. La división de seminario, la empresa de transporte, etc. Aprendieron que las excusas les impedían tomar el control de sus vidas. Aprendieron que es contraproducente culpar a otros, hacer excusas o justificar tus errores, incluso cuando tienes razón. En el momento en el que aplicas una de estas cosas contraproducentes, pierdes control sobre los resultados positivos que buscas en tu vida. Historia número dos. Poniendo mi matrimonio antes que mi orgullo. Cito. Como cualquier pareja, mi esposo y yo hemos tenido desacuerdos durante nuestro matrimonio, pero un incidente se destaca en mi mente. Ya no recuerdo el motivo de nuestro desacuerdo, pero terminamos sin hablarnos. Recuerdo que sentía que todo era culpa de mi esposo. Sentía que no había hecho nada, así que no tenía la necesidad de disculparme. Mientras avanzaba el día, esperé que mi esposo dijera que lo sentía. Seguramente veía cuán equivocado estaba. Era obvio cuánto había lastimado mis sentimientos. Sentía que tenía que mantenerme firme. Ese era el principio que importaba. Cuando el día empezó a terminar, comencé a darme cuenta de que estaba esperando en vano. Así que recurrí al Señor en oración. Oré para que mi esposo se diera cuenta de lo que había hecho. Y cómo dañaba nuestro matrimonio. Oré para que fuera inspirado a disculparse. Para que pudiéramos terminar nuestro desacuerdo. Mientras oraba, sentí la fuerte impresión que debía ir a mi esposo y pedirle disculpas. Estaba algo sorprendida por esta impresión y señalé inmediatamente en una oración que no había hecho nada malo. Y por lo tanto, no debía decir que lo sentía. Un pensamiento vino fuertemente a mi mente. ¿Quieres tener la razón o quieres tener un matrimonio? Al considerar esta pregunta, me di cuenta de que podría mantener mi orgullo y no ceder hasta que él se disculpara, pero ¿cuánto tiempo tomaría? ¿Días? Era miserable. Cuando no nos hablábamos, comprendí que, aunque este incidente no sería el final de nuestro matrimonio, si siempre me comportaba así, esto podría causar serios daños durante los años. Decidí que era más importante tener un matrimonio feliz y amoroso que mantener mi orgullo intacto por algo que a la larga parecería trivial. Fui con mi esposo y me disculpé por hacerlo enojar. Él también se disculpó conmigo y pronto estábamos de nuevo unidos en amor. Desde aquel momento, ha habido ocasiones cuando he necesitado hacer esa pregunta otra vez. ¿Quieres tener razón o quieres tener un matrimonio? Cuán agradecida estoy por la gran lección que aprendí la primera vez que me enfrenté a esta pregunta. Siempre me ha ayudado a alinear mi perspectiva y poner a mi esposo y a mi matrimonio antes que a mi propio orgullo. Ahora, en esta historia, la hermana aprendió que incluso aunque ella pudo haber tenido razón y fue la culpa de su esposo, culparlo era contraproducente, provocando que ella perdiera el control sobre los resultados positivos. También descubrió que hay poder y control en la expresión, lo siento, cuando es usada con amor sincero y empatía, no simplemente para excusarnos. En un matrimonio, una actitud del 50% en ambas partes puede sonar lógico, pero solo una actitud del 100% en ambas partes cierra la puerta a la lista de antirresponsabilidad. Una lección final que aprendió esta hermana es que no puedes controlar el albedrío de otra persona, solamente el tuyo. Una madre amorosa una vez le dio el siguiente y sabio consejo a su hija, quien estaba infeliz en su matrimonio. Hizo que su hija dibujara una línea vertical por la mitad de una hoja de papel y escribiera del lado izquierdo todas las cosas que su esposo había hecho que la molestaban y del lado derecho las respuestas que tenía hacia esas actitudes. La madre hizo que la chica cortara el papel a la mitad, separando las dos listas. Ahora, tira el papel de los defectos de tu esposo en la basura. Si quieres ser feliz y mejorar tu matrimonio, deja de enfocarte en las faltas de tu esposo y en lugar, enfócate en tu propio comportamiento. Examina la forma en la que respondes a las cosas que te molestan. Mira si puedes responder de una manera diferente y más positiva. Esta madre entendía el poder y la sabiduría de ser 100% responsable. Y por supuesto, el Salvador fue la persona más responsable en la historia del mundo. El suyo es el mayor ejemplo. Incluso en sus momentos de insoportable dolor y angustia, no mostró autocompasión, uno de los elementos disfuncionales de la lista. Siempre estaba pensando hacia afuera con su atención y preocupación desinteresada por los demás, restaurando la oreja del soldado en Getsemaní y más tarde en la cruz, orando por aquellos que lo persiguieron en cumplimiento de su propio mandamiento de actuar así. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras más nos parecemos a Jesucristo, menos propensos somos a juzgar injustamente, a abandonar a alguien o a abandonar una causa digna. Aunque a veces podemos rendirnos en nosotros, el Salvador nunca se rinde en nosotros porque Él es perfecto en su longanimidad. A pesar de sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Él no vino a encontrar fallas, criticar o a culpar a alguien. Vino a construir, edificar y salvar. Sin embargo, su compasión no anula su esperanza de que seamos plenamente responsables y no trata de minimizar o justificar el pecado. Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Si el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, ¿qué ley del Evangelio exige una plena y completa responsabilidad por el pecado? Esa sería la ley de la justicia. ¿Qué es? ¿Suponéis que la misericordia puede robar a la justicia? Yo os digo que no, ni una sola pizca. Si no, Dios dejaría de ser Dios. Bueno, ni el más mínimo grado, ni una pizca, son otras maneras de decir que Dios hace a sus hijos 100% responsables por el uso de su albedrío. El peligro de la lista de antirresponsabilidad consiste en el hecho de que ciega a sus víctimas de la necesidad de arrepentimiento. Laman y Lemuel, por ejemplo, no veían la necesidad de arrepentirse porque todo era culpa de Nefi. Si no es mi culpa, ¿por qué debería arrepentirme? El que está ciego no puede ni dar el primer paso en el proceso de arrepentimiento, el cual es reconocer la necesidad de arrepentirnos. Alma entendió muy bien cómo las excusas nos impiden arrepentirnos, como descubrimos en este versículo, donde aconsejó a su hijo Coriantón. ¿Qué? ¿Supones que la misericordia puede robarle a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja, más bien, que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón y permite que esto te humille hasta el polvo. Como aprendemos en este versículo, los que usan excusas están negando la justicia, el principio de Neor, y creen que la ley de la justicia no se aplica a ellos. Alma estaba rogando a su hijo que no fuera hacia esa lista. Procura excusarte en lo más mínimo. Él estaba enseñándole a su hijo a ser 100% responsable. Negar la justicia de Dios o decir que no somos responsables por el pecado es negar también su justificación en el perdón de ese pecado. El Señor, el Señor seguramente vendría para redimir a su pueblo, pero no vendría para redimirlos en sus pecados, sino a redimirlos de sus pecados. Satanás divide con éxito los principios complementarios de la misericordia y la justicia cuando una persona sucumbe a la tentación de negar la justicia del Señor. Su justicia. Negar la justicia del Señor viene al menos en dos formas. La primera, que ya he mencionado, es negar la ley de la justicia con respecto a los pecados propios, algo que tanto Corior como Neor defendieron. El segundo, una negación igualmente perjudicial, es no confiar en la justicia del Señor o en su sabiduría al enfrentar las injusticias que otros han cometido contra nosotros. En el clásico perfectamente escrito, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, Edmond Dantes, el protagonista, es un hombre honesto y cariñoso que se vuelve amargo y vengativo después de que tres hombres codiciosos dieran falso testimonio en contra de él y lo traicionaran, encerrándolo en una trampa. Cuando un fiscal corrupto se convierte en cómplice, Dantes es arrestado el mismo día en el que debería casarse con su hermosa prometida Mercedes. A los 19 años, se le da cadena perpetua en la prisión de la isla infame de Chateau d'If por un crimen que no cometió. Después de muchos años tortuosos en confinamiento solitario, finalmente conoce a otro prisionero, el anciano Abe Faría, que en su búsqueda de libertad calculó mal y cavó hasta la celda de Dantes en lugar del exterior y la libertad. Con un túnel ahora conectando sus celdas y con nada sino tiempo en sus manos, Farías comienza a enseñarle a Dantes historia, ciencia, filosofía y lenguas, convirtiéndolo en un hombre muy bien educado. Faría también le concede a Dantes un tesoro de enorme riqueza, oculto en la isla deshabitada de Montecristo, y le dice cómo encontrarlo, si es que escapa. Sabiendo que la venganza podría consumir y destruir a Dantes, Abe Faría le enseña una última lección antes de morir, el no negar la justicia del Señor. No cometas el crimen por el cual ahora cumples una sentencia. Dios dijo, la venganza es mía. Yo no creo en Dios, le responde Dantes. Eso no importa, Él cree en ti. Dantes sigue sin estar convencido. Tras la muerte de Faría, Dantes idea un plan inteligente ocultándose a sí mismo en el sudario de Faría, y es finalmente capaz de escapar después de 14 años de tormento en Chateau d'If. Después de conseguir el tesoro, se convierte en un hombre extremadamente rico y asume una nueva identidad como el Conde de Montecristo. Para los malvados que conspiraron contra él, inventa un elaborado plan de venganza con un castigo doloroso y prolongado. Una recompensa justa para los 14 años en los que apenas sobrevivió en el calabozo al que injustamente le habían enviado. Con precisión, Dantes pone en marcha su plan, y sus enemigos sufren el castigo que ha ideado cuidadosamente para cada uno de ellos. Cuando leemos el libro, o vemos la versión en película de El Conde de Montecristo, hay algo en nosotros que quiere ver la justicia aplicada contra estos hombres crueles y conspiradores que habían causado tanto dolor a un hombre inocente. Hay un sentido de justicia y un deseo en cada uno de nosotros de que lo bueno prevalezca sobre lo malo, que las cosas perdidas deben ser restablecidas y los corazones rotos reparados. Hasta que suceden estas cosas, hay una brecha de injusticia que nos cuesta conciliar en nuestra mente e incluso más en nuestros corazones, dejándonos problemas y dificultades para avanzar. Las personas tratan de conciliar esta brecha de injusticia de muchas maneras, con la venganza, justificando su rabia y amargura, o al buscar la reparación legal e imponer las consecuencias. Al final descubrimos que el camino del Señor es la única forma de reconciliación verdadera y completa. El error de Dantes no era necesariamente la búsqueda de reparación y justicia según la ley de la tierra y sacar tortuosos hechos a la luz con castigos apropiados para los culpables, sino dejar que su deseo de justicia se convirtiera en odio, enojo, autocompasión, autojustificación y otros comportamientos deshabilitantes de la lista de antirresponsabilidad. Él, esencialmente, descendió al nivel de impiedad de sus enemigos y usó engaños, mentiras y fraude para atraparlos, todo fuera del proceso legal, tal como lo habían hecho con él y justo como había profetizado a Befaría. Apoyándose en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, en lugar de la ley del Evangelio, que incluye perdonar y orar por los enemigos, Dantes impuso una cadena perpetua de miseria y amargura sobre sí mismo. Al negar la justicia del Señor para otros, involuntariamente negó la misericordia del Señor para sí mismo y decidió cumplir la condena que Cristo había cumplido ya en su nombre. Eso le robó una vida de felicidad que sin el deseo de venganza pudo haber sido suya. Tener fe en Jesucristo es confiar en que debido a su sacrificio expiatorio, Él corregirá toda injusticia, restaurará toda cosa perdida y reparará toda cosa rota, incluyendo los corazones. Él hará que todo esté bien sin dejar ningún detalle desatendido. Por tanto, debéis decir en vuestros corazones que Dios juzgue entre tú y yo y te premie según tus obras. Tal como Edmond Dantes, muchas víctimas han sido cruelmente heridas, como en los casos de abuso. Sin una aparente justicia cercana, sienten que el Señor requiere lo imposible pidiéndoles que perdonen. Pero tan difícil como puede ser perdonar en tales circunstancias, el no perdonar es aún más difícil a largo plazo, ya que pone a una persona en la lista de antirresponsabilidad. El no perdonar es sinónimo de culpar, tener ira, autojustificación y autocompasión. Todas las cosas que están en la lista. Cuando Satanás aprovecha cualquiera de estas emociones negativas, comienza a ejercer control sobre sus vidas, incluso si tienen razón. Algunas de las cosas más difíciles que perdonar es en el caso de violencia doméstica, con la angustia, el dolor por la traición y la crueldad. Ahora, hay un patrón interesante y común en los casos de abuso. El abusador casi siempre le echa la culpa a la víctima, como cuando Lamán y Lemuel culparon a Nefi cuando abusaron de él. Para protegerlo a él y a su familia, el Señor inspiró a Nefi para separar a su familia de la de sus hermanos y sus malvadas intenciones. Supongamos que una mujer que ha sido abusada cruelmente recibe una revelación similar. Y ella se separa de su esposo extremadamente abusivo. A pesar de que la mujer abusada ahora está libre del entorno abusivo, a ella le está siendo difícil perdonarlo debido a la crueldad sostenida y creciente. Parece simplemente injusto pedirle que perdone su brutalidad cuando él parece no arrepentirse. No parece ser justo para ella la inocente estar sufriendo cuando él, el culpable, parece salir impune. Ha de encontrarse la paz sin la justicia. Bueno, como Edmond Dantes, hasta que la esposa maltratada aprenda a perdonar, también está negando o no confiando en la justicia de Dios y su capacidad de juzgar sabiamente. La justicia, leemos en la guía para el estudio de las escrituras, es una ley eterna que requiere un castigo cada vez que se rompe una ley de Dios. El pecador debe pagar la pena si no se arrepiente. Si se arrepiente, el Salvador paga la pena por medio de la expiación invocando la misericordia. Si el exesposo no se arrepiente, él pagará la pena. Cuán dolorosos, no sabes. Cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Ella sabrá si realmente se arrepiente porque su restitución incluirá el pedir perdón sincero y de manera humilde y el esfuerzo de enmendarse. Aunque puede entender la ley de la justicia, lo que sientes es la necesidad de justicia ahora. El élder Neal Maxwell sabiamente enseñó que la fe en Dios incluye la fe en sus propósitos así como en su tiempo. No podemos aceptarlo plenamente si rechazamos su horario. El Evangelio garantiza la justicia máxima no relativa. He aquí mis ojos ven y conocen todas sus obras y tengo reservado en su sazón un juicio repentino para todos ellos. La ley de la justicia y la confianza en el tiempo del Señor le permite a ella no preocuparse más por la justicia sino colocar el juicio en las manos de Dios. He aquí lo que dicen las Escrituras el hombre no herirá ni tampoco juzgará porque el juicio es mío dice el Señor y la venganza es mía también y yo pagaré. El élder Jeffrey R. Holland compartió la siguiente perspectiva. Por favor no pregunten si es justo. Cuando se trata de nuestros propios pecados no pedimos justicia. Lo que suplicamos es misericordia y eso es lo que tenemos que estar dispuestos a dar. ¿Podemos ver la trágica ironía de no conceder a los demás lo que tanto necesitamos para nosotros mismos? aquellos que han experimentado un daño permanente o sufrimiento prolongado o una pérdida por una ofensa enfrentan un desafío mucho más difícil al perdonar y dejarle la justicia al Señor. Afortunadamente ellos pueden encontrar consuelo en algo que el profeta José Smith enseñó. ¿Qué pueden hacer estas desgracias? Nada. Todas sus pérdidas se recuperarán en la resurrección siempre que permanezcan fieles. Hasta que la mujer abusada pueda dejar la justicia al Señor probablemente continuará experimentando sentimientos de ira los cuales son una forma de devoción negativa hacia su agresor y esto le atrapa en una pesadilla recurrente. El presidente George Albert Smith se refirió a esto como acariciar una influencia indebida. Habiéndola lastimado tan profundamente ¿por qué le permitiría continuar victimizándola acechando sus pensamientos? ¿No ha sufrido suficiente ya? El no perdonar a su agresor le permite a él tormentarla mentalmente una y otra y otra vez. Perdonarlo no lo libera a él la libera a ella. Parte de entender el perdón es entender lo que el perdón no es. Perdonar a su marido abusivo no excusa o condona su crueldad. No significa olvidar su brutalidad. No puedes dejar de recordar o borrar un recuerdo tan traumático. No significa que se niegue la justicia porque la misericordia no puede robarle a la justicia. El perdón no puede borrar el daño que él causó pero puede comenzar a sanar las heridas y aliviar el dolor. No significa confiar en él otra vez y darle aún otra oportunidad de abusar de ella o los niños mientras que el perdonar es un mandamiento la confianza tiene que ser ganada y se evidencia con un buen comportamiento sobre el tiempo el cual claramente él no ha demostrado. El que nosotros le perdonemos no significa que se perdonen sus pecados solo el Salvador puede hacer eso basado en el arrepentimiento sincero. Esas son las cosas que perdonar no significan. Lo que sí significa es perdonar su necedad incluso su estupidez en sucumbir a los impulsos del hombre natural al tiempo que tenemos esperanza que se someta al influjo del Espíritu Santo. No significa darle otra oportunidad de abusar sino significa darle otra oportunidad en el plan de salvación. También es útil si la mujer entiende que somos castigados por nuestros pecados así como debido a ellos. Entonces ella reconoce que su agresor se ha infligido mucho más daño eterno a sí mismo que el daño hecho sobre ella. Y aún en la actualidad su verdadera felicidad y alegría disminuye en proporción inversa a su creciente maldad porque la maldad nunca fue felicidad. Ha de sentir lástima por la precaria y dolorosa situación en la que él está. Sabiendo que él se hunde en arenas movedizas espirituales ella podría empezar a cambiar su deseo de justicia que ya está ocurriendo a una esperanza de que él se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Con este entendimiento ella incluso podría empezar a orar por la persona que injustamente abusó de ella. Este cambio cristiano en su corazón le ayuda a perdonar y trae sanación que tan desesperadamente desea y merece. El Salvador sabe exactamente cómo curarla porque conoce precisamente su dolor por haberlo vivido vicariamente. En este caso el de la esposa abusada tenemos dos bandos el esposo abusador y la esposa víctima ambos de los cuales necesitan ayuda divina. Alma 7 nos enseña que el Salvador sufrió por ambos por los pecados del hombre y por la angustia y el dolor físico y emocional de la mujer. Para acceder a la gracia del Salvador y al poder sanador de su expiación el Salvador requiere algo de ambos. La llave del esposo para acceder a la gracia del Señor es el arrepentimiento. Si el marido no se arrepiente no puede ser perdonado por el Señor. La llave de la mujer para acceder a la gracia del Señor y permitirle sanarla es el perdón. Hasta que ella sea capaz de perdonar ella está eligiendo sufrir la angustia y el dolor que él ya ha sufrido en su nombre. Al no perdonar sin saberlo ella niega su misericordia y sanación. En cierto sentido esto cumple esta escritura. Yo, Dios, he padecido estas cosas para que no padezcan pero si no se arrepienten o perdonan deben padecer aún como yo. En resumen, el ser 100% responsable es aceptarte a ti mismo como la persona en control de tu vida. Si otros tienen la culpa y necesitan cambiar antes que haya mayor progreso entonces tú estás a su disposición y ellos tienen el control sobre los resultados positivos o los resultados deseados en tu vida. El albedrío y la responsabilidad están inseparablemente conectados. No puedes evitar la responsabilidad sin disminuir también el albedrío. La justicia y la misericordia también son inseparables. No puedes negar la justicia del Señor sin obstaculizar también su misericordia. A Satanás le encanta dividir estas parejas de principios y reírse de la devastación resultante. Invito a cada uno de ustedes a eliminar la lista de antirresponsabilidad o antife de su vida incluso si tienen razón. Es una lista de antifelicidad. Es una lista de antiexito aun cuando tienes razón. No es una lista para valientes hijos e hijas de Dios que están tratando de llegar a ser más como Él. Es una de las herramientas principales de Satanás para controlar y destruir vidas. El día que una persona elimina la lista de su vida es el día en que de ahí en adelante recuperan el control sobre los resultados positivos y comienza a avanzar en la luz a un acelerado ritmo. Comparto mi testimonio veraz del nombre de Jesucristo y el poder y la felicidad que nos ofrece la plenitud de su Evangelio. Él es la vida y la luz del mundo. Estos principios que compartí hoy son suyos. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor ayúdame no sé cómo sanar no sé cómo olvidar Señor arrácame el dolor que tengo aquí que no me deja seguir confuso es mi destino indícame el camino el desierto está vacío y no encuentro la paz sé que sé que